¡Suscríbete! En Jujuy ganaba el local César Carranza, el ex jugador de Chicago Presiona, roba Y define con su pierna menos AVI Iba a empatar Darío Zvitanich Acomoda bien el cuerpo, gira 1 a 1 Gimnasia Banfield Otro 1 a 1 en el cilindro Rechazo largo de Martínez Involuntaria acción de Federico Domínguez Ganaba la academia Gimnasia jugaba con 10 Pero lo va a empatar Primer tanto en primera del Chico Martirena El golazo de Escudero La maniobra individual Y el remate al ángulo derecho 1 a 0 ganaba Vélez Beatriz salta en el segundo palo Y define 1 a 1 para Boca San Lorenzo da pelea en el campeonato Perdía con gol de Ramírez Pero lo va a dar vuelta con tantos de Aureleno Torres Aquí en coproducción con Blasquez Después vino el penal Que el propio paraguayo lo cambió por gol Verón de penal en 1 a 0 para el líder El empate Germán Deniz Para Independiente Espera es que el destudero Que arranca en la mitad de la cancha Deja a los hombres de Boca en el camino Amaga Amaga Hasta que convierte con el surgazo Ubicando la pelota en el ángulo hm Amaga Un dormitó Un dormitó Tiene que ver